hola amigos bienvenidos a otro vídeo más de mario kart supercircuit sí señores bueno vamos a recapitular otra vez este episodio ya que la vez pasada tuvimos un rango de E y no pudimos obtener la última copa bueno la última pista de pantalla que es la S pero bueno vamos a tratar ahora de ganar un buen lugar o ganar la copa de oro para poder hacer el último nivel verdad vamos a ver qué tal entonces bueno vamos a tratar ahora de vamos a tratar de quedar en un buen lugar vamos a ver ya estoy perdiendo bastante bastante la práctica estaba practicando y me estaba saliendo aún mejor pero estoy jugando bien pateado solo solo hay que maldito ya vas a ver Yoshi te maldigo Yoshi se puede se puede este honguito lo voy a guardar va a funcionar va a funcionar yo sé que va a funcionar jóvenes que todo salga bien que todo salga bien a bien 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 vamos bien vamos bien vamos bien perfecto nada jajajaja el rayonguito ha ganado perfecto bueno no estuvo tan mal que digamos tuvimos un poco de la pero creo que se está acostumbrando la máquina a eso no sé bueno vamos a ver pues siguiente pista que va a pasar de un toque me van a mandar a volar así que necesito monedas ahí está perfecto perfecto muy bien y no nos permitir no nos vamos a permitir oh no 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 que desgraciado eso estuvo muy cerca eso 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 vamos 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 se puede parece que estamos regresando otra vez a nuestras andadas de Mario Kart Bueno, mejor ni voy a hablar No voy a hablar porque ya saben cómo me va a veces Y no me vaya a hacer que despierte otra vez Goku, ¿verdad? No estoy hablando mucho Porque ya tenía bastante de no grabar así con ustedes Y no sé, ya me había acostumbrado un poco Pero ahora como que me hizo falta eso, ¿verdad? Grandes vacaciones que me tomé, ¿verdad? ¡Pégale! ¡Eso! ¡Oh, yeah! ¡Eso me llega! ¡Buena, Unguito! A Bogita me está dando mucha suerte Eso me llega, me llega Bueno, este video no va a durar mucho Ya que lo voy a editar Sí, lo voy a editar Porque solo es como... Este video ya lo había subido, ¿verdad? Pero una vez me saqué Y no había agarrado la copa de oro Sino la de plata Y pues hay que recapitular esto, ¿verdad? Hay que ganar de verdad la de oro Para que no tengamos problemas Y podemos... Podemos hacer el último nivel Esta maldita a ver que finge va ¡Síguela! Lo bueno es que aquí no hay muchos obstáculos Como para que la tortuga choque Pero bueno, vamos en primero todavía No importa que quedemos en segundo Pero no... Tampoco nos vamos a descuidar, ¿verdad? ¡Oh, sí! Honguitos me dieron La última vuelta, la última vuelta Vamos a ver que nos espera en esta última vuelta ¡Uy, uy, uy! ¡Tírala ya, pues! ¡Maldito! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Se puede, se puede, se puede! ¡Eso es bello! ¡El juego me ama! ¡Me estás dando mi regalito de Navidad, ¿verdad, jueguito? ¡Eso! ¡Me llega, me llega! Lo que no me acuerdo es que Si solo en esta... ¿Será que solo en esta había sacado La copa de plata? Y en las otras las había sacado Bueno, no me acuerdo realmente Ya vamos a ir a revisar ¡Vamos, joven, vamos! ¡No! 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 ¿Por qué? ¡Vamos, ya! ¡Puchica! ¡Uy! ¡Mirá Bowser! ¡Mirá Bowser! ¡Uy! No me salió tan bien Pero bueno No me fui a la lava Eso es lo que importa ¡Uy! ¡Casi, casi nos vamos ahí! ¡No! ¡Las monedas, las monedas! ¡Maldito Wario! ¡Uy! ¡No! ¡Qué hijo de perra! ¡Puchica! Ya estamos entrando En la fase Maligna mía O como es En la furia de Titanes ¡Dios! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Ah! Bueno En tercero ¡Qué desgraciado! ¡Sí! Me la va a pagar En otra partida Me la vas a pagar Ya vas a ver Bueno Por lo menos ganamos la copa Ya estuvo ¡Una C! Me dieron En las tres partes ¡Jugué bien! ¡Por Dios! Bueno No importa De todas formas Ya me dieron la copa de oro Vamos a ver si la podemos hacer Porque no he verificado ¡Ahí está! ¡Oh! Ya vieron jóvenes En el próximo capítulo Nos vemos en la Special Cube En 150% Creo que va a ser el último nivel ya Y ahí la última El último video diría yo Creo, sí Para terminar ya la sesión De todo lo que es Mario Kart Super Circuit Sí, porque ya la pasamos En 50% Y en 100% Bueno Bueno amigos Aquí me despido yo Jorge Xcrono Espero que les haya gustado Este pequeño corto Este para terminar el año ¿Verdad? Este Nos vemos el próximo año Y Con más videos No sé Tal vez de Mario Kart 64 Tal vez Bueno Este Nos vemos Y pasen una Ah, no hombre No ¿Cuándo voy a subir esto? Bueno Feliz Navidad Y feliz año nuevo Adiós amigos